¿Qué es la gestión del gobernador Juan Manuel Urtubey? Para los niños de distintas edades, desde los 3 años hasta los 18, y hoy convertirlo en ley realmente para nosotros como Cámara es un orgullo, por una política social realmente de mucha vulnerabilidad en todos los aspectos, y que la sociedad quede con esta ley poder, más allá del cambio de gobierno que haya, seguramente esta política educativa va a quedar en manos de la sociedad, que para nosotros y para mí particularmente como docente y como de un pueblo como del departamento La Poma, es un orgullo que este tipo de política quede para los que más necesitan. ¿Qué significó el Plan Provincial Escuelas Abiertas en estos años? En estos años fue un lugar de contención, de esparcimiento, de recreación, de distintas actividades, por ejemplo folclore, la parte deportiva, que muchas veces teniendo, estando en la ciudad se puede tener a mano como para que nuestros hijos aprendan, también por una cuestión económica, todo tiene un costo, y en este caso al ser de una política del gobierno, es a cero costo para la familia salteña, entonces es un gran paso para los que más lo necesitan. Gracias. 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 Gracias.